Continuamos con nuestro top 5 dedicado a lo bueno y lo malo de Cloud Gaming. Hablando del internet lento, a veces ese también nos limita la calidad de la imagen, pero acaso no es un precio que vale la pena pagar por la inmediatez del contenido. Yo digo que sí, eso lo tratamos de decidir en la segunda posición. No sé, vamos bien. Segunda posición, la inmediatez versus calidad de imagen. Este punto es ambivalente, ya que todo depende de la practicidad del usuario. Sin embargo, tiene que saber que cuando se juega en la nube, por más estable que sea la conexión a internet, siempre habrá pérdida de calidad en la imagen. Al menos si las comparamos con los juegos que están descargados en algún sistema, como una consola o computadora. Sin embargo, esto se contrapone con la practicidad con la que podemos interactuar con una lista enorme de videojuegos sin tener que descargar nada. Por ello, dependerá de los usuarios saber qué es lo que se les acomoda a sus posibilidades y opciones. Siempre va a ser más fuerte el internet conectado que inalámbrico y siempre va a ser mejor la experiencia de un juego instalado que uno en la nube. Sin embargo, la practicidad puede ser un factor determinante para muchos videojugadores. Hablemos de nuevos grupos de héroes en los cómics de Marvel. El equipo sobrenatural de la editorial, Midnight Suns, recibirá una nueva miniserie de 5 números apropiadamente llamada Midnight Suns. Y a diferencia de versiones anteriores, el equipo estará dirigido por un X-Man poco probable, Magic. Bueno, más bien una X-Woman. A continuación tenemos todos los detalles. Midnight Suns es un juego de rol táctico desarrollado por el estudio Fire Axis de X-Com que está protagonizado por varios superhéroes de Marvel junto con un personaje creado por el jugador llamado Hunter. Se inspiró en el cómic de Marvel Midnight Suns que comenzó como un cruce de superhéroes con temas ocultos. Se mantienen algunas de las características de la antigua alineación en el videojuego como Doctor Strange, Blade, Ghost Rider aunque la versión de Fire Axis agrega sangre nueva y personajes que probablemente sean reconocidos por los fanáticos de las películas. Marvel ha anunciado que el cómic volverá este año rebautizado como Midnight Suns como el juego. Y con una alineación que incluye algunos personajes agregados a la lista de la versión digital. Wolverine, Magic de New Mutants y Nico Minoru de Runaways. También compartirá Blade y una encarnación de Ghost Rider. Los viejos libros de Midnight Suns tenían como tres Ghost Riders diferentes a lo largo de los años. El cual es una mujer apache del siglo XIX llamada Kushala y agregará a Zoe Laval, un estudiante de Doctor Strange de la serie Strange Academy. El juego de Fire Axis enfrenta a los Midnight Suns como Lilith, Mother of Demons, que busca convocar a un dios mayor y provocar un apocalipsis. Cosas bastante clásicas para el equipo. El comunicado de prensa del cómic es más vago en los detalles y dice Una profecía oscura y nuevos villanos apocalípticos con poderes horribles a los que la Tierra nunca se ha enfrentado antes. Ordena a un equipo de Midnight Suns que se levante y comience a patear traseros. ¿Y por qué la estudiante de Strange Academy, Zoe Laval, es la número uno en la lista de los Suns? Los defensores místicos más feroces de Marvel serán llamados a luchar contra un nuevo y peligroso enemigo. En una nueva serie limitada del escritor Eden Sachs y el artista Luigi Zagaria, Midnight Suns abrazará el legado de la serie original favorita de los fanáticos con una nueva alineación que refleja el universo Marvel actual. La miniserie de cinco partes está escrita por Eden Sachs con arte de Luigi Zagaria. El primer número sale en la segunda mitad del 2022. El videojuego se lanzará en el otoño de ese año después de haber sido retrasado varios meses y llegará Steam y la tienda de Epic Games. El primer número de Tres de la 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 T ¡Suscríbete! ¡Sciper! ¡Make way for the Kindom Star! Time to play. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad a quedar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás viendo Gamertag Después Zona de Cacería Y al terminar Asesino Cercano